Continúa en la lista de oradores la diputada Romina del Pla. Tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Bueno, qué pomposo el nombre, ¿no? Alivio Fiscal. Increíble. Porque es una situación que está haciendo agua por todos lados. Alivio Fiscal, realmente un nombre que le queda grande a la situación. Lo primero que tenemos que ver es de qué estamos hablando. Estamos hablando de un universo de 4 millones y medio de monotributistas y de un millón aproximadamente de autónomos. Como acá ya se dijo, lo primero que tenemos que definir es que el monotributista es un trabajador precarizado. El monotributo fue creado en el año 1998 por Menem. Menem, ¿les recuerda algo el nombre? Porque acá parece que se lo tiran de entre los bloques. Es notable. Nadie tuvo nada que ver. Y casi todos pasaron y fueron funcionarios del Menemismo. Increíble. Bueno, pero justamente de Menem en adelante, ¿qué ha ocurrido? Ha aumentado enormemente la precarización del empleo y la desocupación. No ha parado de crecer la precarización del empleo. Y es notable porque cada medida de este tipo siempre se adopta diciendo que se va a resolver el problema del empleo y la situación del empleo empeora. Empeora en cuanto a su calidad y lo único que aumenta es la no registración y la precarización del trabajo. Para ser claros, en la última década el empleo registrado ha caído muy por debajo del aumento de la población. Quiere decir que estamos frente a un sistema que es un verdadero fracaso. Y por el otro lado, lo que ha crecido en un 35% es el monotributo. Lo cual demuestra que lejos de la idea, cualquiera se da cuenta, no hay 4 millones y medio de emprendedores. No nos engañemos entre nosotros. Obviamente puede haber un millón, puede ser. El resto son trabajadores en relación de dependencia. Y no es un tema menor, no solamente que no están registrados. Son trabajadores que no tienen derecho a vacaciones, a licencias por enfermedad paga, mucho menos indemnización, ni hablar del verdadero aporte jubilatorio que debería hacer la patronal. No tienen derecho al RT y la responsabilidad sobre esos trabajadores y trabajadoras, la patronal no la tiene. No solo las patronales privadas, el Estado, en educación, como acá se mencionó, en salud, en todos los rubros, en los ministerios de los que tienen que controlar, en el Ministerio de Trabajo que tiene que controlar el fraude laboral, imagínense, con inspectores que son trabajadores precarios bajo contrato y en algunos casos incluso monotributistas. Notable. Nadie puede sorprenderse. No es culpa de los derechos laborales que crece el trabajo en negro. Es culpa de un régimen sostenido gobierno tras gobierno que justamente quiere avanzar aún más en una reforma laboral. Y esto lo quiero marcar porque es el eje de todos los reclamos. Y fíjense ahora la vuelta que le han dado justamente para dar lugar a estos reclamos patronales tan fuertes y de los bloques juntos por el cambio, pero también del frente de todos. Porque aparte acá hemos escuchado diputados y exdiputados que han hecho gala de que había que discutir la reforma laboral. Y bueno, algunos quieren una ley integral, otros van fábrica por fábrica, como han saludado la reforma flexibilizadora de Toyota. Y es importante ver que ahora la nueva muletilla es, bueno, los trabajadores que tienen derechos y están trabajando, bueno, a eso no los vamos a tocar. Vamos a tocar a los nuevos, a los jóvenes. Entonces ya no sólo monotributistas, trabajadores de las plataformas que no tienen ningún derecho, sino ahora también convertirlos en lo que vemos que crece cada vez más, trabajador asalariado en blanco por abajo de la línea de pobreza. Bueno, ahora trabajador joven, nuevo trabajador asalariado en blanco, flexibilizado bajo la línea de pobreza. Esa es la orientación general de unos y otros que además convergen. Convergen no sólo en utilizar la inflación, porque todos los gobiernos de las últimas décadas han utilizado la inflación como un mecanismo de confiscación y de traslado de recursos de los trabajadores y de los jubilados a las patronales y al Estado, sino que también convergen en el acuerdo con el FMI en el ajuste de conjunto. Por eso nosotros estamos planteando una reforma de fondo integral. Hemos planteado proyecto para el blanqueo laboral inmediato, pase de todos los trabajadores que están no registrados o que están bajo contratos precarios o monotributos a los convenios correspondientes de cada actividad con el reconocimiento integral de todos los aportes que se le han ocultado, que se le han quitado, que se le han negado a esos trabajadores. Fin del impuesto a las ganancias sobre salarios, sobre salarios reconocidos como el de la cuarta categoría de los trabajadores registrados, como el del fraude laboral de los trabajadores monotributistas. Aumento inmediato del salario mínimo, que debe ser igual al costo de la canasta familiar. Como medida de emergencia, llevar todos los salarios mínimos y las jubilaciones a la canasta básica, y de allí indexación mensual con inflación para empezar a hablar. O sea que efectivamente hay una orientación posible para salir del cuadro de crisis al que se está sometida la mayoría de la población. Para hacer eso hay que enfrentarse lógicamente a los grandes intereses de los bancos, de las patronales. No hay intención de este gobierno, ni del gobierno nacional, ni de los provinciales, ni del bloque del frente de todos, ni de Juntos por el Cambio, ni de los fachos liberales, de hacer nada de todo esto. Por eso la contraparte cuál es. No son los bloques acá en el Congreso. La contraparte son los trabajadores del neumático que se enfrentan a la patronal reactivada y que no quiere dar el aumento. Son las y los docentes universitarios que se enfrentan a la patronal del Estado que no quiere reconocer la necesidad de una actualización salarial. Son los docentes autoconvocados en La Rioja que se movilizan y defienden su salario. Son las miles y los miles de trabajadores organizados bajo las organizaciones piqueteras que el día de mañana van a ganar la calle poniendo en marcha un programa alternativo al servicio de las mayorías populares. En eso estamos desde estos bloques del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidas. Gracias, diputada.